Desde el Ayuntamiento hemos preparado una programación para el día de Halloween, que es este próximo domingo 31 de octubre. En la Plaza del Ayuntamiento se van a realizar diversos juegos de gincana, pintacaras, caretas, globos, destinados principalmente a niños, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Además, va a contar con una decoración toda la Plaza del Ayuntamiento, en la que colabora la peña El Cocotazo en esta decoración de terror. También vamos a disponer de una Escape Room en el auditorio desde las 7 y media de la tarde hasta las 11 y media. Para esta actividad será necesario que los grupos de actos máximo de 6 personas se apunten previamente llamando al teléfono 968-63-1985. También en el Espacio Joven de la Guarida, desde las 9 de la noche, se va a realizar una actividad de cluedo en la que los chicos deberán adivinar quién es el asesino. Bueno, complementariamente a todas estas actividades del día 31 de octubre, vamos a realizar también un ciclo de cine de terror. Se proyectará Halloween Kills el viernes 29 de octubre a las 8 y media, el sábado 30 de octubre y el domingo 31 de octubre a las 9 de la noche y el lunes 1 de noviembre también a las 9 de la noche. Además, para los más jóvenes, la película de la familia Adam II, La Gran Escapada, que se proyectará el sábado 30 de octubre y el domingo 31 de octubre y el lunes 1 de noviembre en dos pases, el de las 5 de la tarde y el de las 7 de la tarde. Animo a todos los niños y niñas, así como a sus padres y madres, a que este domingo 31 se disfracen de Halloween y puedan realizar todas las actividades y pasar una tarde-noche muy amena con todos nosotros en la Plaza del Ayuntamiento.